Nosotros estamos lo siguiente a estar satisfechos desde la organización porque cuando nos fuimos de aquí, por circunstancias que todos saben y además en ese momento quiero agradecer todo el apoyo que hubo y sobre todo todos estos años el ánimo que me han dado para que siguiera adelante que el festival no se fuera en definitiva de Canarias y bueno, en ese sentido hubo dos años de lapso donde no estuvo pero gracias a la apuesta directa del señor Mario Cabrera aterrizamos en Fuerteventura y yo creo que eso era el inicio de irnos acercando de nuevo a Las Palmas. Así que yo no tengo sino gratitud hacia él que siguió confiando en que este festival no se podía ir de nuestra tierra porque qué duda cabe que en Fuerteventura, en esa playa maravillosa que nos acogió durante tres años como si hubiéramos estado toda la vida ahí hizo que el festival no perdiera presencia en nuestro archipiélago y que todos vieran el desarrollo día tras día de lo que iba sucediendo y que bueno, Canarias seguía siendo en definitiva terreno huoma. Así que el estar hoy aquí ha sido meses, muchos meses de trabajo, muchos meses de reuniones, pero eso es anecdótico y a mí me van a permitir que le dé las gracias especialmente a Encarna Calván porque lo vio del primer momento, el alcalde lo vio y lo vio el presidente del Cabildo y dijo, vamos, sin ninguna duda el festival tiene que volver.